Bienvenidos a todos a una nueva entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy siguiendo la saga de la lista de reproducción de Hashgraph Lo que hemos visto acerca de Edera Quiero invitarlos a ver dentro de Edera Ecosystem A este nuevo proyecto que se llama Como lo vemos aquí dentro de Hashgraph Y para seguir enriqueciendo esta lista Vamos a hablar de un proyecto nuevo Del ecosistema de Edera Hashgraph Al cual en este momento Como ustedes lo ven Va a entrar a añadirse a esta lista de reproducción de Hashgraph Dentro del canal de Cryptonomy Entonces sin más preámbulos Entremos en materia del proyecto de hoy Se llama Head Starter Básicamente es un ecosistema acelerador Para aplicaciones DeFi Y todos los desarrolladores que tengan productos y servicios Van a poder añadirlo aquí Como ya lo hemos visto con SouserSwap Con ElySwap Con Hashport Con Hashpack Con H-Suite Y entonces aquí tenemos a Head Starter Head Starter como se los decía hace un momento Es un dinamizador por decirlo O un acelerador de proyectos DeFi Para todos aquellos que Han considerado crear o desarrollar proyectos Sobre la blockchain O la red de Hashgraph Pues les van a permitir Tener acceso a inversores Lo que hace básicamente Posible Para los desarrolladores Tener ese respaldo Y esa eficiencia Como lo hemos visto aquí en otros proyectos Que ya han sido lanzados de esta manera Como es el caso de ElySwap Como es el caso de Hashport Entonces esto nos va a permitir Ver que es un proyecto sólido O sea Edera El ecosistema completo de Edera Es un proyecto bastante sólido Y vemos como Se han respaldado Y se han financiado proyectos Que tienen mucha tecnología Y el caso de Head Starter No es la excepción Entonces si mambreamos Entremos en materia Head Starter es un acelerador de proyectos Y plataforma de lanzamiento Del ecosistema Edera Hashgraph Head Starter está seleccionando Los mejores proyectos Del entorno de Hashgraph En etapa inicial Y se están conectando Con la financiación comunitaria Y descentralizada Es algo como Un crowdfunding Como el que realiza Quiz Starter Y otro tipo de empresas Como estas Que básicamente Es conectar dos mundos Conectan al inversor de capital Que tiene capital de riesgo Y que está dispuesto A hacer inversión En proyectos de tecnología Con desarrolladores Que están apostándole A la red De Hashgraph Dentro del protocolo De Hedera Y de esta manera Podemos ver A quienes Acerca de Esta selección Examinada De los proyectos No Nos permite Estar tranquilos De que son proyectos Que son Transformadores Valiosos Significativos Y solo Los mejores Van a ser admitidos Y solo Los más valiosos Los más contundentes Los más innovadores Los que traigan Soluciones A los problemas Del día a día Pues son los que Nos van a Van a ser apoyados Y financiados Por Head Starter También este Soporte De acelerador Los equipos Son examinados Pueden contar Con la asistencia Del equipo De expertos En el área De desarrollo De estrategia De conocimientos De las prácticas Mejores prácticas De la industria Y sobre todo El capital relacional ¿No? Cómo se conectan Con otros proyectos Afines Con los que pueden trabajar Estos Proyectos Que son seleccionados Por Head Starter Deben cumplir Con un KYC Para validar Que tengan Pues sean proyectos Que realmente Están cumpliendo Con las directrices Y las normas Que Que exigen ellos Para financiar Un proyecto Y este último Eslabón perdido Pues Head Starter Aprovecha el crowdfunding Como se los había Hecho hace un momento La comunidad Marca el punto De inflexión Hacia el crecimiento Exponencial Del ecosistema De Hedera Hasgraf De esta manera Pues vemos Que Head Starter Es básicamente Un analizador Y un Un Lamos pad Por decirlo De alguna manera En el cual Pues se reúnen A inversores De capital Con Desarrolladores Que estén Trabajando Proyectos De alta tecnología Bajo El protocolo Hashgraph Y Bajo la red De Hedera Básicamente Porque Esto está Muy orientado Dentro del ecosistema De Hedera Entonces Esto nos va a permitir A todos Ver que Hedera Tiene socios De negocios Muy Muy serios Como Aquí hemos visto Ya en el canal A Souserswap Haspac C14 Voy a hacer Vídeos Dentro de muy poco Voy a sacar Un video Sobre La Acebar Foundation Pangolin Stader Y Esto nos va a permitir Pues ir completando Todas las empresas Más Grandes Y referentes Del ecosistema De Hedera Y de esta manera Galaxy También es un Es un proyecto Que estoy Revisando Para hacer un video Y De esta manera Usted Como Miembro De la comunidad Pues va a tener Más información Vemos que También Dentro de los medios Ya hay Ya hay Varias Empresas Como Como La Acebar Foundation El mismo Cointelegraph Que han sacado Publicaciones Bastante serias Sobre Headstarter Como Cointelegraph Yahoo Finance MarketWatch CryptoPotato CryptoStatus Entonces No No es un aparecido No es un nuevo Jugador Ya tiene Un recorrido Y esto Pues También Le sirve De garantía A todos Los desarrolladores Que están Poniendo En este Incubador De empresas Por llamarlo De alguna manera Pues sus proyectos No Si usted Tiene un proyecto Y quiere Participar Llena este Formulario De solicitud Muestra Todos los requisitos Y Va a ser Estudiada Su solicitud Aquí Aquí vemos Como Están Enfocándose A proyectos Que resuelvan Problemas Del día a día De la vida Diaria Y que estén Orientados A servicios Institucionales Y a la industria Entonces De esta manera También Si usted Quiere ser Un financiador De este tipo De proyectos Pues se puede Unir al programa Headstarter Partner Como acelerador De estos De este tipo De proyectos Estos son Tipos de inversiones Para estos Inversores Que se reúnen Dentro de una categoría Que se llaman Los ángeles Inversionistas Que pues Lo que ya han hecho En el pasado Es encontrar Este tipo De proyectos Y más Sobre todo Empresas Como Headstarter Que ya hacen La labor Por ellos De ir a investigar Que empresas Buenas Tienen potencial Y están creando Una app O una plataforma Que puedan Ser de mucha Usabilidad Para colocar Su liquidez En un proyecto Como estos Y luego Después impulsarlo Pues aquí También podemos Suscribirnos Al boletín Estos son Algunos de los Proyectos Que ya fueron Lanzados Terminaron El año pasado Ahorita en este momento No hay proyectos Por lanzar El menú De staking Está próximo A ser activado Dentro de Portafolios Y ya podemos Ir Acumulando Nuestros Tokens HST Para Ir Posicionándonos Y estar De primeras En el momento En el que Ya estos Proyectos Se han lanzados Tener aquí Vemos Algunos de los Proyectos Que vencieron El 31 de Diciembre Miren El 31 de Diciembre Del 2023 A las 8 De la noche Cerraron Pero este Esfera World Yo estuve Pendiente Y el 30 Ya no había Posibilidad De participar Cerraron Con 147 Participantes Recaudaron Un total De 818 750 Ederas Y aquí Vemos también Categorías De videojuegos Como lo es Erlins Y Guardians De Citadel Son Son Categorías De juegos Que se están Desarrollando Sobre Hashgraph Edera Y que ya han Tenido Participación De ronda De inversores Mire Erlins Tuvo 3 rondas De financiamiento En la cual 576 En la primera Ronda 383 En la segunda Ronda Y 330 En la tercera Ronda Entonces Que mejor Que suscribirnos A esta lista Para estar pendiente De cuando lanzan Nuevos proyectos Para Posicionarnos Y estar ahí Dentro de muy poco También va a estar Activo El menú De staking Por ahora Solo está funcionando El menú De portfolio Usted se puede conectar Aquí con su Haspack O con su Blade Wallet Y empezar A revisarlo Este Como se los decía Hace un momento El menú De staking Está próximo A ser lanzado Entonces Se vienen Muchas Funcionalidades Proyectos Para Para que estudiemos Y revisemos La posibilidad De colocar Nuestra liquidez Ahí en estas Startups Que están Ya siendo Prefiltradas Por Headstarter Esa Submisión O su Función Y Aquí vemos Como Dentro de Headstarter Cointelegraph Ya hay Artículos Bien posicionados Dentro de Cointelegraph Para que usted Los mire Les dejo Los enlaces En la descripción Del video Vemos también Las redes sociales Twitter Telegram Discord Medium El sitio El sitio web Y El Headstarter Decentralight Application Y Estos enlaces Se los dejo En la descripción Del video Para que usted Tenga acceso A este contenido Y pueda Revisarlo Con calma Esta la La cuenta Dentro de Twitter Headstarter Org Para que usted Si quiere ir A revisarla Pues pueda Consultar esta Información Este menú De los proyectos Vienen pronto Aquí como les decía Hace un momento Pueden conectarse Con su Blade Wallet Haspack Para los que Consideren que Metamase Es una wallet Segura para Participar Dentro de DERA Pues Próximamente También va a estar Incursionado Este menú Por ahora No está disponible Hay un proyecto Que está por lanzarse Que se llama Sentinel Que pues Está interesante Para que vayamos Indagando un poco Sobre él Y revisando Si vale la pena Colocar nuestra Liquidez ahí Estos son Algunos de los proyectos Que ya fueron Revisados Y de esta manera Pues vamos a estar Más pendientes De lo que viene En este año Estamos comenzando Y lo que Va a permitirnos Ser pioneros Y estar muy bien Posicionados Para cuando Estos proyectos Vean la luz Estar Apoyándolos No olviden Suscribirse Darle un like Esto es absolutamente Gratuito No les cuesta Nada Y de esta manera Apoyan la creación De contenido De valor Para que usted Tenga Información De primera mano Actualizada Que le ayude A establecer Su portfolio Y a saber Donde empezar A revisar Para que Si su estudio Le da la opción De colocar liquidez Lo pueda hacer A todos ustedes Muchas gracias Por el apoyo Nos vemos En la siguiente entrega Y un feliz día Para todos Y un feliz día